bueno anteriormente ya les había hecho lo que es un vídeo para un cambio de los switch esos switch que tienen una luz por ejemplo el momento de encender o apagar y cómo se iban a conectar algunos pues no me entendieron anteriormente pero se lo voy a volver a repetir de una manera un poco más sencilla y fácil para que vean cómo se conectan si ven estos switch por decirlo así tienen una conexión interna que hace que lleve lo que es la energía de un cable hacia el medio de un polo para que se pueda conectar de uno a otro normalmente pues a veces hay tres conexiones pero esto no tiene nada que ver porque esto es un polo tierra o sea es el que va en medio que es el de los polos tierra que no tienen ninguna función más que para los rayos y cosas así el del positivo y el del negativo entonces si ven pues éste lo vamos a abrir porque ese es un cable aparte que viene o sea son tres cables uno es para polo tierra y otro es para el cable negativo y el otro positivo si ven todos tienen normalmente un color pero no vamos a enfocar en lo que es esto el cambio para que se haga lo que es el encendido de la luz ya que el polo tierra pues no tiene nada que ver en esta ocasión si ven son dos cables los que van a conectar de la electricidad o del toma que queramos poner en este caso es el positivo y el negativo y si quieren pues lo pueden identificar por medio de las posiciones de esas cositas si ven hay uno más pequeño de tomas grande a veces no tiene nada que ver con lo que es la conexión del lado pero más que todo es para tener como que una prioridad o tener un una guía y si ven esta cosita también tiene lo que son el momento de encender y apagar tiene lo que son unas letras acá lo que es el off que queda en este lado y lo que es el reset o el encendido si ven al momento del off pues es cuando se detiene lo que es el corte de energía y ya no pasa lo que es energía es lo que hace es un corte de energía y para pues explicarles al momento de conectar los cables pues uno va a quedar en lo que es el off en el lado de acá uno que es el de energía el otro va a quedar en el otro lado dos de corriente van a ir uno a cada lado el de en medio va a quedar vacío porque porque el de en medio o sea este es el que hace el traspaso de energía al cable de en medio o sea el que enciende y apaga lo que es la lucita y que hace que corra o no corra lo que es la energía en el cable entonces qué quiere decir si ven es en la conexión sencilla y fácil uno a cada lado y pues automáticamente en medio es donde sale lo que es el de la energía uno a un lado y el otro lado es decir que el de la energía como se los vuelvo a explicar el de la energía ya sea positiva o negativa es cortado o sea viaja hacia un polo porque son tres pines o tres pies viaja hacia un polo que es el que transmite hacia en medio o sea esto lleva la energía hasta lo que es los dos conectores es decir pues a uno a un conector y el otro automáticamente queda funcionando y queda con energía pero el otro pues no es el que corta o no corta lo que es la energía de este cable hasta el momento que la luz se enciende pues la luz sigue pasando al momento que la luz se apaga pues esto ya no envía energía y esta parte no tiene energía o sea es decir que lo que es el cambio es esto no sé si me entendieron yo creo que está bastante entendible porque algunas personas no lo entienden para hacerse los más entendible lo que es un diagrama aquí tenemos lo que es la cosita de luz tenemos lo que es el off y tenemos lo que es el on o sea el encendido esto tiene lo que son tres pies al momento de lo que es el switch no o sea estos son los mismos tres pies que tiene la misma conexión ahora un cable va a ir en este lado en el superior y otro va a ir en el inferior ya sea positivo o negativo da igual uno siempre va a estar conectado en esta área el otro automáticamente va a ser conectado en esta área que es el que le va a dar paso al cambio que va a salir en el de en medio o sea en el de en medio no va a haber no va a haber una conexión de entrada sino que de salida o sea aquí va a salir lo que es energía ya sea negativa o positiva cualquiera como lo hayamos conectado y en el otro va a salir lo que es la positiva hasta el momento vamos a conectar un cable en una pata el otro cable en la otra pata en este caso va a ser constante la energía mientras que en una pata pues al momento de darle encendido o apagado lo que es el switch esto es el que va a controlar la pata de en medio y va a dejar circular o cortar la energía de un lado o sea la energía que lleva hacia lo que es la conexión ya sea de nuestro conector encendido y apagado entonces pues la conexión es bastante fácil de las tres patitas en una conectamos un cable en la otra conectamos el otro cable de energía y para conectar y que salga la energía en la pata de en medio es donde va a salir ya sea la energía de uno de los cables ya sea el negativo o el positivo depende el que hayamos conectado en esta pieza que es la que va a cortar la energía aquí este pues siempre va a seguir siendo constante en energía mientras que esto va a cambiar le va a dar paso para que enciende y apague el foquito y para que pase lo que es la energía de en medio de lo que es el switch o sea al momento pues así se conectan así como sirve lo que es la conexión